El Espíritu Santo Imaginaste que moriría de desesperación Total, si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado Tu querer Ya ves que fue tiempo perdido El que tú has meditado Para ahora decirme Que no puede ser Pensar Que llegar a quererte No es creer que la muerte Se pudiera evitar Total, si no tengo tus besos Yo me muero por eso Yo ya estoy cansada De tanto besar Pensar Que llegar a quererte Es creer que la muerte Que se pudiera evitar Total, si no tengo tus besos No me muero por eso Yo ya estoy cansada De tanto besar Vivir sin conocerte Vuelvo a vivir Sin ti Yo ya estoy cansada No me muero por eso No me muero por eso No me muero por eso Me muero por eso Gracias por ver el video.